Gente de Contralona PR, te habla tu trainer, yo el Fernando y me encuentro en WOW Women of Wrestling Puerto Rico con nada más y nada menos que el mago de la maldad, el Wissack. Tipo, recuerdo que hay colchón de alegría, tener una mente aquí, cubriendo este evento de WOW Women of Wrestling Puerto Rico, estas mujeres que están dando cátedra de lo que es lucha libre profesional, pero yo, la mamá es muy personal, la mamá es muy personal, no tiene que ser la tuya, porque las opiniones son buenos c**os, todo el mundo tiene, pero nada, tipo, esto es lo que es, mi hermana es mucho acto. La mujer tiene que ser para gastar, para limpiar la casa, para apriar, prepararle la comida al marido, para los hombres que llegan todos los días trabajando, pueden entregar su comida, no hay que tomar esto a los luchadores de aquí, de WOW Women of Wrestling porque no están luchadoras profesionales, se han destacado, se han presentado, pero, ¿qué necesidad tienen de? Cordero, cortearon sus reforzos, camilita, ese tipo de cosas, la mujer da para el trabajo de la casa, para servirnos a nosotros, los machos, los hombres, me voy a decir algo, los chopedos baratos, me voy a tocar pero el chiquito ha sido me sabículos de allá. Uno de mis hijas vacwallada desde aquel goza. Dijan, que había sido, ¿que haría espante? Si la mujer le punga esa marxilla. La verdad que no sé. Domesticar a otro animal. El chiste está bueno. Esto no es conmigo, yo me voy. Tú no puedes. ¡Corre! 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 ¡Corre!